Entonces ahí está, repito, Holanda, China, Taipei, Argentina, Alemania, Estados Unidos y China. Y China. Están teniendo el favor ya los muchachos de Colombia, que desalojen aquí la zona de prensa, porque ha comenzado la prueba, nos vamos para la penúltima final de la noche. Esta es la última prueba de las damas en cuanto al campeonato del mundo, de ruta se refiere. Holanda, Estados Unidos, Argentina, Alemania, está igualmente China, Taipei y está China. China, Taipei y China. Son las dos representantes que vienen cerrando precisamente al frente de Holanda, comandando Holanda la carrera. Sí señor, es una de las llamadas a ganar ante la ausencia de dos favoritos, de Colombia y de Italia. Las niñas de Holanda tienen entonces la posibilidad de sumar una medalla de oro para su representación. Para destacar en la prueba anterior, Lucho, el trabajo también de los muchachos de Venezuela. Suman su sexta medalla en este campeonato del mundo. Llevaban una de oro, llevaban cuatro de bronce y ahora consiguen una medalla de plata. Buenísimo el trabajo de la Federación de Patinaje de Venezuela. Eso por supuesto va a ayudar a la motivación no solamente de los entes gubernamentales, sino que también va a ayudar a que reverdezca el semillero del patinaje en nuestro hermano país de Venezuela. Y eso hay que ponderarlo, hay que ponderarlo porque es una selección que la verdad, hace rato no cuenta con apoyo económico. Les ha tocado guapear a los padres de familia, en fin, para venir a representar a Venezuela aquí a territorio belta. Estamos en la penúltima final de la noche, estamos viendo a Holanda la carrera, son las damas mayores. Segundo lugar lo hace Estados Unidos, el tercer lugar lo viene haciendo China Taipei. Argentina hace el cuarto, Alemania hace el quinto y China hace el sexto lugar. Aquí, una brisa que corre del Mar del Norte hacia adentro, donde estamos en Ostend de Bélgica, este hermoso puerto sobre el Mar del Norte. Cómo no, es una oportunidad esta prueba también, Lucho, para que países como Estados Unidos, con Daria de Monil, que está aquí en la prueba, y Argentina puedan sumar también medalla en este campeonato mundial. Argentina está en blanco, Argentina todavía no ha podido sumar en su rendimiento en ninguna de las categorías, en ninguna de las pruebas, ha sumado medalla la representación. Caucha tiene en esta oportunidad un chance de llevarse un metal para su país. El que sí tiene es Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos ya tiene una de bronce, una de plata y una de bronce. Y una de bronce, claro. Estados Unidos al frente, ahí está, Eric Jackson. No cambian las cosas, ¿no? Eric, ¿cómo cambian las cosas? Hace unos años era el contrario, Estados Unidos era el que se llevaba 20, 25 medallas de oro. Sí, no, tampoco nunca 30. Eso es verdad, nunca 30. Miren ustedes arriba, el crepúsculo espectacular a esta hora, el atardecer es maravilloso. Observen allá, seguramente más adelante cuando estén pasando frente a la zona de meta, las patinadoras, ese rojo y hermoso, con una franja de fuego que asimila a un avión de crucero, con velocidad de crucero, buscando París, buscando Frankfurt, buscando Madrid, saliendo del polo norte, dejando el mar del norte, esta parte muy cerca, arriba, el norte de Europa. Está saliendo al frente, Holanda de nuevo. Está cruzando Holanda para el primer lugar, Argentina es el segundo lugar, Alemania viene para el tercero, el golpe de vista es espectacular, el atardecer es maravilloso, el clima hoy ha estado más benigno que los días anteriores. El frío de ayer fue terrible, hoy ha tenido compasión de nosotros. Sí, aunque la temperatura también ya es baja, ¿no? La temperatura ya es baja, pero no como la de ayer. Es que ayer, ayer el frío fue impresionante, todo el mundo obligado. Y eso que estamos en verano, imagínese usted, eso que estamos en verano, mi querido Lucho, ¿no? Sí. Verano bastante frío el que hace por acá. ¿Cómo no? China-Taipey al frente ahora. Moviendo la carrera China-Taipey. Ahí está. Veo a Argentina con ganas, saliendo la señorita Arias. María Arias de Argentina quedó sin embargo ubicada en el tercer lugar. Pasa Estados Unidos. Se está cerrando. Holanda que trabajó mucho el inicio de la competencia. Se está acabando la prueba. En cualquier momento va a sonar la campana para que termine la categoría Dama del Mayor. Son 5.000 metros. Sí, señor. Los que están dando aquí en la prueba de relevo. Ha sido muy pareja, Luchito. Creo que cada delegación prácticamente como que ha comandado un relevo. Es decir, que ha estado al frente en cada oportunidad una de sus deportistas. Estados Unidos, China-Taipey, España. Las que están encabezando ahora este pelotón de seis corredoras. Están buscando poco a poco consumir estos cinco kilómetros para hacer el remate por el oro, la plata y el bronce. Se ve esta la última prueba en la categoría de mayores damas. En cuanto a la ruta se refiere, porque tenemos todavía pendiente el gran aliento, el maratón. Los 42 kilómetros en la calle el próximo sábado. Ahí está saliendo ya la señorita Sabrina Begge. Saliendo igualmente la señorita Tang Goh de China. Entregando el relevo para Holanda. Lo viene haciendo Josie Hoffman. Tomando Josie Hoffman el relevo. Se van lanzando ahora buscando sobre la parte central. ¿Van a quedar cuántas vueltas? Tres vueltas. Tres vueltas van a quedar. Nada más. Y para que termine esta prueba en la categoría de damas mayores. Tres vueltas nada más. Al paso por línea de meta. Hay aceleración. Se está acomodando la señorita Hailey Lech. Acomodando a los Estados Unidos. Sabine Berg de Alemania. Dang Goh de China. Está saliendo igualmente la chica de Argentina. Esta dorsal la 305. Estamos hablando de la señorita María Arias. Es la que se queda en este relevo. Saliendo ahora para entregar el testamento. Quedarán dos vueltas al paso por línea de meta. Entregando todo ahora China Taipei al frente. Sí señor. Las niñas de China Taipei ahora empezando a moldear lo que puede ser un triunfo para su delegación. En esta prueba de los relevos. Muy apretado ha estado. En segundo lugar están las chicas de China. Y muy buen trabajo hace la delegación de Argentina que se mantiene entre las tres primeras posiciones. Ahí está. Moviendo la carrera. Muy bien. Haciéndolo. Con precaución. Tomando las curvas con cuidado. Viene saliendo sobre la parte central. Acomodadita. Se va perdiendo la distancia. Intenta llegar por donde. Sobre el otro costado. Se está moviendo allí. Se está moviendo. La niña de Corea. No. La niña de China Taipei. Está saliendo ahora China Taipei para la primera posición. Mira. Sacó una luz importante. Atrás queda Dangou. Está quedando China. Está quedando Alemania. Estados Unidos. Se queda Argentina. Se queda Holanda. Suena la campana. Última vuelta. China Taipei. Coco. Seca la luz. Sí señor. Ya son cerca de 5 o 6 metros sobre la representación de China. China Taipei en el primer lugar. China en el segundo lugar. Alemania en el tercer lugar. Faltan apenas 200 metros para terminar esta prueba de relevos en la categoría de mayores. Damas, mi querido Lucho, a través de Señal Colombia. Ahí está. Se vienen a la distancia. Moviendo la carrera. Están circulando sobre la parte central. Se viene China Taipei. Está buscando la medalla de oro. Se viene el título para China Taipei. Última curva. Va a encontrar una contracurva. Cerquita. Cerrada la escala derecha. Viene China Taipei. Taipei. China Taipei. Y China es el segundo lugar. Le molestó la niña de B de Holanda. ¿Qué hace el tercero? Se molestó la holandesa. ¿Qué hace el tercero? China Taipei. Alemania entró en la conversación. Segundo lugar para Dangou de China y Alemania por dentro. Creo que le quita el bronce a Holanda. Carlos Julio. Y se molestó la chica de Holanda. Luchó porque se movió delante de ella Dangou. Me pareció que era la que cerraba allí. ¿Es cierto? Bueno. Pero usted se imagina. Esa menudita. Suscríbete. Gracias por ver el video.